¿Cómo están amigos míos? Hoy vamos a cocinar quinoa, un alimento que se utiliza muchísimo en Sudamérica, que está lleno de proteínas y fibra. Hoy vamos a hacer un quinoto, así lo llevamos nosotros. Es como hacer un risotto, pero en versión quinoa. Así que vamos a comenzar, vamos a partir con esto primero, porque necesita una cocción de unos 10 minutos y entre medio vamos a ir preparando la mise en place de todos nuestros ingredientes. ¡Arranquemos ya! Porque esto es maridaje austral. ¡Arrancamos! Ok, lo primero que vas a hacer es poner 600 gramos de caldo, aquí tengo un caldo de pollo, a hervir. Cuando empiece a hervir vamos a poner 200 gramos de quinoa. Es tres veces su volumen. Mientras tanto dejamos que vaya hirviendo el agua. Vamos a poner los 200 gramos de quinoa y la vamos a lavar bajo el grifo con abundante agua. Muy bien, vamos a dejar que escurra. Ya comenzó a hervir nuestro caldo de pollo y vamos a poner nuestra quinoa. y la vamos a dejar por un espacio de 10 minutos. Vamos a remover. Vamos a poner el reloj para que no se nos olvide. 10 minutos y ya lo tenemos. Bajamos el fuego, igual como va a ser un arroz. Ponemos la tapa y a esperar. Ok, mientras tenemos nuestra quinoa andando ya en el fuego aprovechamos de ir haciendo nuestra misa en plaza. Aquí yo tengo una cebolla mediana diría yo para para nuestra preparación. Ok, tenemos nuestra cebolla acá, la vamos a partir por la mitad y vamos a cortar vamos a picar en brunoise. Recuerden, primero vamos a hacer un corte que no llegue hasta el final, arriba, luego vamos a hacer cortes a lo largo, no muy gruesos y vamos a empezar a sacar cuadraditos que nosotros les llamamos en cocina brunoise. Vamos a hacer lo mismo con la otra mitad de la cebolla. Cuando lleguen aquí al final solo giran la cebolla y luego hacen esto y hacen un repaso. Hacen un repaso para que les quede bien uniforme la cebolla. Aquí tengo un champiñón y acá tengo un champiñón portobelo. Los limpié, les pasé un papel y les saqué todas las impurezas, la tierrita que tienen y ya lo tenemos ya. Entonces, el champiñón, créanme, yo le voy a poner alto champiñón porque al final después esto reduce y queda como que en nada. Yo lo voy a picar así, no lo voy a cortar en brunoise, sino que lo voy a dejar así, tal cual, con tallo y todo. Si el tallo es muy grande, lo cortan y hacen lo mismo con todo. El portobelo, como es más grande, vamos a sacar el tallo y el tallo lo vamos a picar un poquitito más pequeño. Este lo vamos a cortar por la mitad y vamos a sacar unas lonjitas. Continuamos con nuestra zanahoria. Recuerden, como les he enseñado en los otros videos, siempre saquen un trocito de la zanahoria. Dije cebolla creo antes, pero bueno, la zanahoria y aquí se van a dar cuenta que no se mueve. Vamos a sacar lonjitas de la zanahoria, con mucho cuidado, las vamos a dejar así, para luego sacar unas tiras. Giramos y sacamos cubitos, que nosotros en cocina le llamamos brunoise. Continuamos con el apio. El apio lo vamos a deshilachar. Vamos a sacar su piel, que después cuando uno está comiendo y si no se la sacamos bien molesta. Las hojas del apio las vamos a guardar y también se las vamos a poner al risotto encima picadita, junto con el perejil. Porque encuentro yo que le da un muy buen sabor. El apio nosotros en cocina lo utilizamos mucho porque encuentro también que es como un buen conector con los alimentos. Pega muy bien con todo. Vamos a hacer lo mismo. Sacamos unas lonjitas y lo cortamos en cuadraditos. Seguimos con unos tres dientes de ajo. También los vamos a picar y los vamos a poner en nuestra preparación para nuestro salteado. La quinoa recuerden apagarla. Yo ya la apague hace un rato. Son mínimo 10 minutos desde que empieza a hervir el agua. Ya la tengo reposando ahí. Después la voy a sacar y la voy a poner en un plato, en un cuenco, en lo que tenga a mano. Para después utilizarla ya cuando estemos terminando nuestra preparación. Saco esto de acá y vamos a picar nuestro ajito. Un corte no tan pequeño. Así solo. Y ya está. Aquí junté el cilantro y las hojitas de apio. Y también las voy a, las vamos a picar en chifonade se llama este corte. Bien delgadito. Tratar de darle solo una pasada porque si le damos mucha pasada con el cuchillo después se oxidan y se pone negra. Uy, que huele rico. Me encanta el cilantro. Lo pueden reemplazar también por perejil. No hay problema. Ya tenemos nuestra quinoa lista. La dejé reposar un poco. Vamos a hacer exactamente lo mismo que como lo haríamos con un arroz. Con un tenedor para no seguir reventando los granos. Lo vamos a separar. Esto lo voy a poner en este plato mientras tanto para que se vaya enfriando. Y ya tengo, voy a revisar que tenga, tener toda la mise en place y empezamos a preparar la parte final de nuestro quinoa. Esto es lo que yo les digo. Ahí ya tengo todo ordenado, picado, para llegar y empezar a saltear nuestros productos. Y después terminar nuestro plato. Así también lo hacemos en las cocinas. Tenemos siempre todo bien, 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 bien pesado, bien puesto en sus lugares para que después cuando estemos, nos pidan un plato, tengamos todo a la mano. Ya está la sartén caliente. Recuerden que siempre tiene que estar calentita. Ya puse el aceite. Y ahora voy a poner la cebolla. Vamos a empezar con nuestra cebolla primero. La cebolla ya empezó a cambiar de tonalidad. Voy a poner los dientes de ajo picados. Luego la zanahoria en brunoise y nuestro apio. Y lo vamos a dejar aquí que se vaya pochando un ratito más. Por lo menos unos 10 minutos más. Porque como el corte de la zanahoria es pequeña, no necesitamos mucho tiempo. Yo le bajé la potencia del fuego para que no se me quemara la cebolla. Ahora la voy a subir un poquitito. De ahí ustedes tienen que ir jugando. Subiendo, bajando, a medida que ustedes tienen que ir revisando. La idea es que no se les vaya a quemar. Vamos a poner también ahora la sal para que empiece a soltar su juguito en la cebolla. Pimienta. A la quinoa yo no le puse sal. Al caldo tampoco. Porque como ahora esta preparación va a llevar queso, no es necesario que lleve sal. La idea de poner el fuego fuerte es para que vaya tomando una tonalidad un poco más dorada. Y se empiece a dar ese efecto. En la zanahoria, por ejemplo, se empieza a tostar. Y empieza después a soltar un sabor muy característico, que es el sabor ahumado. Normalmente por eso que los habos, los chinos, lo hacen en wok con fuego fuerte. Para que suelte ese aroma a humo. Y también porque se empieza a caramelizar. Vamos a dejarlo un par de minutos más. Vamos a poner nuestros champiñones. Ahora, porque recuerden que esto ya después empieza a reducir. Puse muchísimo champiñón porque después ya no va a quedar casi nada. Ponemos un poquitito más de sal. Revolvemos. Ya ha transcurrido por lo menos unos 10 minutos más. En este punto vamos a poner un poquitito de nuestro cilantro y nuestras hojitas de apio. Uy, esto huele pero muy, muy rico. Y en este punto es donde vamos a poner nuestra quinoa. Vamos a bajar el fuego. Recuerden que la quinoa ya está cocinada. Vamos a poner un poco de vino blanco. Un chorrito de vino blanco. Un pelín más. Ok, ya revolvimos bien. Vamos a poner nuestro queso parmesano. Si ven que esto está muy seco, le pueden poner un poquitito más de caldo. No mucho, pero para que lo ayuden a que se vaya hidratando. Vamos a revolver aquí. Y ya nuestro quinoa está casi terminado. Llegó el momento del emplatado. Yo ya lo probé y ahí está, pero increíblemente rico. También le podrían poner después al final unos daditos de mantequilla. Yo lo estoy poniendo en este molde porque lo tengo aquí en mi casa, así que lo voy a utilizar, pero si no lo ponemos directo. No tan apretado para que no quiera tan haber masado. Vamos a poner un poquitito de nuestro verde aquí encima. Recuerden que este verde tiene un poco de cilantro y tiene hojitas de apio. Primero que todo, te quiero dar las gracias por haber llegado hasta este punto. Yo la verdad que lo hago con mucho cariño y espero que lo hagan en sus casas y les guste. Yo ahora voy a probar esta maravilla, este quinoto que le llamamos nosotros. Y te pido un favor, ayúdame dándole like, compartiendo y haciendo un comentario. Te lo agradecería un montón. Vamos a probar esto. Llegó el momento de la verdad. Queda brutal.